Escritura Queridos amigos Que en primer lugar El hombre fue hecho De la nada De la nada Y el primer hombre Que en la tierra Se llamaba Adán Adán fue el primer mortal Hombre de la tierra Y su nombre Al revés Adán Significa Nada Nada Por lo tanto El hombre fue hecho De la nada De la nada De repente Para encontrarse triste Y solo Se le hizo su compañera Eterna Una mujer Una mujer Que se llamó Eva Eva se llamó La primera mujer Y como fue Sacada de una costilla Del hombre A partir de ese momento La mujer Vive A costillas Del hombre Eso es La mera realidad Digo yo Yo El mago Se llena Lo Seguro No No Eso es S